Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 4, versos 32 al 37 La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué importante, amigos, para vivir esta palabra es que nos fijemos en qué persona de nuestra propia familia está necesitando algo. A veces usted ha necesitado algo, o yo, y nos ha dado dolor de ver que alguien nos podía ayudar, pero no lo hizo, o no se enteró, o pasó de largo. Entonces, que hoy, para vivir esta palabra tan hermosa del libro de los hechos de los apóstoles, vamos a hacer aquel bien que dejamos de hacer. En el nombre poderoso de Jesucristo resucitado, vamos a alegrar el corazón de los demás. Amén.